Panigasi sueña, siente y vive la vida tal cual es. ¿Cómo puedo hacer yo para que ella entienda que yo la amo con toda mi alma? Un hombre que sabe muy bien lo que quiere. Yo lo amo, Héctor. Para mí es el único tipo que existe. Yo no tengo ojos para otro hombre. Gasoleros, la emoción nuestra de cada semana. Yo ya, mire, perdí la confianza. Pero Panigasi... Martes y viernes, 20.15 en 10. ¡Cuidado! El canal Uruguayo. Presenta Preferences Excellence Cremes.